¿También? ¿Y tú? ¿Tranquilo? Dime de Kábala, negro, bebé. Dame razón, dame luz. ¿Cuál es tu Kábala? ¿Qué tú no haces sin? ¿O qué tú haces con? Kábala. Kábala. Kábala es lo que ustedes están diciendo, Kábala. Es una... Mira, entre muchos, es una religión. También son muchos. Eso aquí se hizo en un momento. Esa gente dice que Kábala, en los Kábala, pero en verdad es Kábala. Y yo creía mucho en eso. 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 ¿Y tú antes de ir a grabar, tú tienes alguna Kábala? ¿Tienes que para el Farnate? ¿Tienes que...? Sí, el grupo mío también. O sea, va a haber querido trabajar. ¿El de Dios? ¿El de Dios? ¿El de Dios? ¿El grupo mío? Mi grupo. Ah, ok. Tu grupo. Mi grupo se conoce lo mismo. Y rezamos y nos emocionamos y jugamos a disfrutar. Kábala, viene el reggaetón dominicano que vemos que de antes no para acá han surgido una serie de exponentes exportables. ¿Cuál ha sido el cambio que ha dado la lírica y la música a nivel dominicano para que sea exportable? Bueno, el reggaetón aquí está encendido. Se está yendo también para Nueva York. Y yo en Nueva York. Y en Nueva York se está escuchando donde se pone el reggaetón en el mercado. Son dos programas. Son dos programas. Son dos programas. Ok. ¿Y tu producción? ¿Cuál es el que más tienes? Yo tengo el 17. Entro, outro y 14 canciones. ¿Intro? Intro, outro y 14 canciones. ¿El intro es para él? Oye, el outro es para afuera. Oye, 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 oye. Esto es una nueva forma de hablar con lo que tiene que aprender. Eh, Decotilla Record, ¿tener algún apoyo de alguien? Bueno, nosotros estamos trabajando en la distribución, no hay distribución, sino el dinero, el ejecutivo. Es, eh, Diego Record, que ya estamos trabajando con él. Eh, también aquí tenemos el, 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 que nos estamos viendo, que ya es el, que ya es el, 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 el es el, 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 el. ¿Sí? ¿Sí? Oye, el, 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 el. É, claro, buenísimo. La lírica de los temas. Ah, ¿Cómo puedo hacerlo para la puerta? La lírica de los temas. Son tuyas, tienen apoyos de AMI. O sea, eh, cuando yo tengo colaboración. Ah.